¡Hola, hola, hola! ¡Hola, pebiolas! Continuamos con la apertura de sobrecitos de Fantasy Raiders. Muchos de ustedes me dijeron si podía abrir 50 sobres o 25. Vale, el tema es que quieren que abra sobres. Y eso es lo que voy a hacer. Voy a abrir sobres y alguna latita. Eso sí, ¿recuerdan que yo tenía una caja ya abierta del primer video donde mostré algunos sobrecitos? Pues esta será una caja nueva. Y abriremos 25 sobres. Eso quiere decir que serían justo la mitad de una caja. Y a la vez de abrir media caja, también abriremos dos cajitas. ¿Dos cajitas? ¿Por qué? Porque quizás hagamos en total tres videos. Dos, dos y dos. Más sobres también. Y de esa forma iremos completando la colección y mostrándoles a ustedes cuáles son las cartas que van saliendo. Obviamente, quienes la hagan, pues estarán contentísimos. Y quienes no, también me parece un unboxing bastante entretenido porque las ilustraciones y todo esto que tiene esta colección me parece que es fantástica. Así que, pipis, vamos a ir abriendo los sobrecitos y de esa forma mostrar esta colección tan maravillosa. Maravillosa. Recuerden de que esta es la Fantasy Raiders número 3. Número 3 o, en realidad, el Resurging de los Dragones. Vamos a empezar a abrir los sobrecitos y luego iremos con las cajitas. Otra cosa. En alguna parte del video haré un par de pausas y enviaré los saluditos prometidos a aquellos que hayan, obviamente, comentado. Estoy un poco decepcionado porque dije que pongan salúdame Fantasy Raiders y no pusieron mucho salúdame Fantasy Raiders. Así que, la próxima vez, en el próximo video, si quieren, recuerden, salúdame Fantasy Raiders y comenten lo que ustedes crean después que mejor pueda venir. Vamos con la apertura de los sobrecitos. Para no perder mucho tiempo, los tengo abiertos. Los voy a ir abriendo de a 3, de esta forma, y, obviamente, se los iré mostrando uno por uno después todos los que toquen. Aquí tenemos la primer carta que nos toca de este sobrecito, primer sobre, y se llama Nómana Raider y es una carta plata. La siguiente carta es una carta oro y se llama Slug Raider. ¿Vale? Y es una carta mega. Miren qué guapada. Después tocan 4 cartas que son básicas. ¿Vale? 4 cartitas básicas. Estas las voy a pasar bastante rápido para poder hacer toda la apertura de esos 25 sobres porque si no vamos a estar 4 días con ellas. Esta es una de las cartas básicas que me ha tocado. Esta otra. Esta. Y esta. Estas fueron 4 cartas básicas que las pongo ahí. Siguiente sobre. El segundo sobrecito nos encontramos con 2 cartas especiales y 4 básicas también. En el caso de la especial estamos viendo que esta es una titanio. Fíjense cómo es. Y es un... ¿Qué dice ahí? Intangibilidad. Ah, bueno. Corte oscura. Un intangibilidad. Ahí está la carta. Fíjense el efecto que tiene. Ahí el efecto que da. Carta especial. Luego tenemos esta otra. Que yo no llego a ver ni siquiera... ¿Qué es esto? A ver si se ve ahí. Uh, uh, uh. Esta es una bronce. Es una Soter Rider. Carta muy, muy, muy guapa. Esta me gusta mucho de verdad, eh. Si quieren ir comentando ustedes cuáles son sus favoritos, pues, muy bien. Fantástico. Ahí va. Y las cuatro cartitas básicas, ¿sí? Que en ellas nos vamos a encontrar. Micro. Medius. Y, eh, o, ah, ah, ah. Vale. Varias más. Como los que son... Eso es el desierto y todo eso que aparece por ahí. Chicos, vamos con las cuatro básicas. Esta que está aquí. Dos. Tres. Y cuatro. Ustedes en los comentarios también pueden decir de que si les gusta o no, que se las muestre de esta manera. Digamos, de que me detenga en las cartas especiales y que las básicas las pase un poquitito más rápidas. Estas serían las especiales. Miren lo que me acaba de tocar acá. Un dragón de las tormentas. Un mega. Increíblemente bonito. Ahí lo tenemos. Este, ¿qué es? Un legendario, ¿no? ¿O qué es esto? Es que no... Les juro que no lo veo. Está en oscuro. Sí, legendaria. Esta es una carta legendaria. Y ahí tenemos las dos puntuaciones. Cinco y cinco. Defensa, ataque, ataque, defensa. Mega. Tres. Mega. Tres. Solcitos, estrellitas o lo que ustedes prefieran. O lo comentan para que yo esto lo pueda mejorar en mi unboxing. Dragón de las tormentas. Carta especial. Siguiente carta especial. Squalor Raider. En micro. Squalor Raider. Y luego tenemos las cuatro básicas. Son esta que está aquí. Segunda. Tercera. Y cuarta. Son todas guapas, ¿eh? Algunas más que otras, pero son todas, todas cartas guapísimas. Vamos con otros tres sobrecitos. Siempre vamos a ir abriendo de ese mismo lado. Ahora con estos tres. Los tres sobrecitos ya abiertos. Y vamos a mostrar las cartas que nos tocan. Las dos especiales. Aquí tenemos la primera. Qué guapada, ¿eh? Qué colorida que es esta carta. Mírenla bien. Y se trata de un... Mega. Eso es lo que me salió por decir. Mega. Especial. Y aquí tenemos otra que se llama Springin' Raider. Vale. Creo que se entiende, ¿no? Seguimos. Las otras cuatro básicas. Una. Dos. Tres. Y cuatro. Las cuatro básicas. Otro sobrecito. En este caso, con esta portada. Y lo abrimos. Tenemos dos especiales. En este caso, tenemos un Brumilda Raider. Qué guapa esta, ¿eh? Me gusta mucho la del caballo. Y aquí tenemos un Brumilda Raider Mega. Claro, ¿por qué? Porque este es el Micro y este es el Mega. Faltaría el Medius. Luego tenemos estas cuatro básicas. Una básica. Dos básicas. Tres básicas. Cuatro básicas. Tercer sobrecito. Aquí tenemos el tercer sobre. Las dos especiales. Ahí está. La primera de ellas. Que es un Forjador Raider. Y luego tenemos un... Time... Time... Raider. Este está. Este guapo. Este me gusta. Luego tenemos las cuatro básicas. Siempre, o casi siempre. Espero no equivocarme en esto. Dos especiales y cuatro básicas. O por lo menos han tocado hasta ahora de esa forma. Una, dos, tres y cuatro. Vamos con otros tres sobrecitos. Me parece que está bien, ¿no? Ir abriendo así a tres. ¿A que sí? Yo creo que sí. Estos tres ahora. Los tres sobrecitos abiertos. Vamos con el primero de ellos. De estos tres que abrimos ahora. Y nos encontramos con... La misma de antes. Esta nos acaba de tocar, ¿eh? Esta nos... Creo que sí, ¿no? O me equivoco. Bueno. Time Rider. Time Rider. Ahí tenemos. Que no es lo mismo que Time Rider. Un papelito de esto que más o menos explica las reglas del juego. Y... La especial. Uy, no hay especial. En este caso no tocó especial. Cuatro básicas. Sí. Bueno, no pasa nada. Cuatro básicas. Esta que está aquí. Esta otra. La tercera. Cuarta. Y quinta. Señor Dragón. Vale. Esta la ponemos aquí. ¿Vieron que recién les decía de que... Jeje. No sé de cosas que fallemos. Y haya alguna de que no traiga la cantidad que estamos diciendo. De dos especiales y cuatro básicas. Pues vamos con esto. Uy, qué guapada esta. Lanza Runica. Qué guapa, eh. Me gusta mucho esta, eh. Me gusta, me gusta. Esta está guapa también, eh. Ay, no. Esta va aquí. Aquí, aquí. Luego tenemos esta otra. También de las especiales. Esta es una plata. Lo ponemos aquí. Y después cuatro básicas. Básica. 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 Y básica. Correcto. Vamos con el tercer sobrecito de esta tanda. Especial. Otra especial. Momia Rider. Es mega. Y las cuatro básicas. Primera básica. Segunda básica. Tercera. Y cuarta básica. Y cuarta básica. Y cuarta básica. Las ponemos ahí. Otros tres sobres. Vamos bien, ¿no? Pero antes de abrir estos tres sobres, voy a mandar un par de saluditos. Vamos con los saludos. Aquí voy a empezar con algunos de los saluditos. En el caso puntual de hoy, de este video, voy a saludarlos a todos. Pero recuerden de que en el próximo video, solamente voy a saludar a los que pongan, salúdame, Fantasy Riders. Vale, recuerden eso, por favor. David Ortiz González. Acá me pone, eres el mejor. Muchas gracias. David, saludos desde aquí. Manuel Solís Rodríguez. Saludos pipirulescos. Ema RR. Saludos pipirulescos. Soy un pinto. Pues, saludos, soy un pinto. Power. Saludos también. Julio Fernández Coral. Saluditos. Raúl Reina. Lucía Fernández Alonso. Hugo Camacho Suárez. Pipi, saludos. David Ortiz González. Carmen Martínez Egea. Rocío Sánchez. El Hazail Chabl. Claps, perdón. Claps. Y una U al final. Es un poco difícil esto para mí, ¿eh? Encima que estoy ciego, me ponen nombres medio complicados. Así que pipi, saludos también. Hugo Camacho Suárez. Creo que ya antes lo nombré. Zay Gazep también. Tomás, Batista, Alejandro, Rodrigo Franco, Melgoza y pausa. Y vamos con el video, la continuación de nuestro unboxing pipirulesco. Seguimos con los sobres. Los otros tres sobrecitos, vamos con ellos. A ver. Uy, qué guapo. Observemos. La primer carta especial que nos toca en este sobre es una mega y es un dragón verde. Está muy bien. La especial la ponemos ahí. Y otra especial, una moma, moma, moma. Moma no, momia, momia. ¿Cómo voy a decir moma? Esto es momia. Momia. Momia Rider. También... Uy, ¿esto? Qué miedo. Esta es una de las básicas. Qué miedo esta. Está muy bien, eh. Pues aquí tenemos una básica. Otra básica. Y otra. Y otra. Qué guapa esta. A ver, me voy a detener en esta. Qué guapa, eh. Me gusta. Está muy potente eso también. Otro sobrecito. A ver. Recuerden que vamos a abrir dos latitas. Sí, dos latitas. Ahí tenemos otra de las especiales. Bailarina de guerra Rider. Luego tenemos a un atronadora Rider. Y las cuatro básicas. Esta es la primera. Segunda. Tercera. Y cuarta básica. Tercer sobrecito. A ver, Pipirulis. Las dos especiales. Esta plata. Squalo Rider. Miren qué defectos que tiene ahí de luces. Squalo Rider. Luego un... Oro. En mega. Oro. Y luego las cuatro básicas. Lo voy a decir mil veces. Estos cuatro básicas. Aquí tenemos la primera básica. La segunda. La tercera. Y la cuarta. Pues está muy bien, ¿eh? Está muy bien. Esta colección cada vez está mejor. Vamos con otros tres sobrecitos. Luego seguimos con saludos y con latitas. Tres sobrecitos. Y empezamos con el primero de ellos. Aquí tenemos. La especial. Scudera Rider. Scudera Rider. La segunda especial. En oro. Este. Ya sería uno de los básicos. A continuación... Uy, qué guapa esta. Me encanta mucho, ¿eh? Me encanta mucho esto. Los... Draconianos. Esta otra básica. Y esta otra básica. Las ponemos ahí. Otro sobrecito con más... ¡Uh, uh, uh! ¡Qué buena esta! Mega. Está buena. Esto es de uno de los errantes. Mega. ¡7, 6! ¡Uf! ¡Qué potencia! ¡7, 6! ¿Qué es esto? Súper mega poderoso, ¿no? Es un legendario. ¡7, 6! ¡Uh! ¡Uroboros! ¡Qué buena! Me encanta. La pongo aquí. La voy a poner ahí como la... Creo que la súper especial, ¿no? No sé si hay más especial. Porque no tuve mucho tiempo de estar mirando eso, pipis. Es más, hay un comentario que un chaval dice que le tocó esa en un sobrecito. Vale. Vamos. Esta una plata especial. Y luego las cuatro básicas. Esta que está aquí. Esta otra que está aquí. Esta... ¡Uf! ¡Qué guapa! Me gusta el dragón bicéfalo. Y esta... ¡Uh! ¡Qué miedo! Y esta otra que está aquí. Muy bien. Me gusta que nos tocó una de estas que son súper poderosas. No sé si la más poderosa que ella, ¿eh? Porque si es una mega, un errante, un 7, 6, me parece súper mega poderosa. Aquí tenemos la especial. Raider. Y... ¡Uy! ¿Esta qué pasa? ¡Ah! También. Esta trae cinco básicas en vez de dos especiales y una y cuatro básicas. Trae cinco básicas. Esta que nos tocó recién. Esta, esta, esta y esta. Miren esta. ¡Oh! Ponemos ahí. Vamos con otros tres sobrecitos. Ya nos faltan pocos, ¿eh? Falta uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Vamos a hacer... Vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer cinco sobreseguidos. ¿Vale? Cinco sobreseguidos. Y después otra tanda de saludos. Abierto los cinco sobrecitos. Vamos con el primero de ellos. Vamos aquí. Sacamos esto así. Y tenemos esta cartita que encontramos aquí. Un gladiadora. Gladiadora Raider. Muy bien. Como carta especial. Y luego un Trotabosques Raider. Muy bien. Oro. Esta es oro. Y las cuatro básicas. Básica. 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 Y básica. Pues muy bien. Básicas por ahí. Segundo sobre de esta tanda de cinco. Y después vamos con los saluditos. Y luego van las gatitas, obviamente. Aquí tenemos este grupo de cartas. Esta que está acá. Oh, silueta en sombras. Miren qué bien que está, ¿eh? Qué bien que está esta, ¿eh? Me gusta, me gusta, me gusta. Siguiente. Tenemos Señor Dragon Raider. Señor Dragon Raider. Muy brillosa en plata. Básica. 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 Uh, qué guapa. Y básica. Esta que está aquí, puntualmente, Pipirulis. Esta, si no me equivoco, sale en la imagen de esta lata. Pues sí, miren, ¿ven? Vamos a abrir esta lata luego, ¿vale? Vamos a abrir esta y esta. Vamos con el tercer sobre de esta tanda. Ahí tenemos. Esta que está aquí, que es Máscara Raider. Melina Blanca Raider. Qué bonitas cartas. Me encantan las ilustraciones que tienen. Me encanta. Y tenemos después estas cuatro básicas. Me encanta. Este me gusta mucho también, ¿eh? Ahí va. El cuarto sobre de esta tanda. Falta poco, falta poco, Pipis. No se me duerman. Le mando el papelito. Y ahora vamos con... Quita, quita. Que te quites, que te... Que te quites. Vale. Ahí está. Quiere sacar protagonismo el papelito a las cartas. Esto es increíble. Piromante Raider. Y después tenemos una carta oro mega. Cinco, cinco. Esta es buenecita, ¿eh? Vamos así. Ponemos así. Hacemos así. Carta básica. Carta básica. Básica. Y básica. El quinto y último sobre de esta tanda. Ahora seguimos con los otros cinco. Mejor dicho, ahora vamos con más saluditos. Después con los cinco y después con las latas. Wow, qué largo este video, ¿eh? Ahí está. Yeti Mega. Mmm, Slug Rider. Me gusta esta también, ¿eh? Y luego, las cuatro básicas correspondientes. Esta es una de ellas. Esa otra. Esta otra. Y esta otra. Muy bien. ¿Qué hacemos ahora? Pues, vamos con más pipisaludos. Francisco López Salazar. Luego, Manuel Solís Rodríguez. Aquí, Ricard Crack, guión bajo 27. Pipisaludos para todos ellos. Daniel Alberto Passare. Acá escribió bien, ¿ven? Fantasy Raider, salúdame, por fi. Vale, por fi, no pasa nada. Pero, Fantasy Raider, salúdame, por fi. Luego tenemos a Bran Nueve y mi prima Lola. Pues, muy bien. Para Bran Nueve y su prima, la Lola. Luego tenemos de vuelta a Daniel Alberto. Y después a Vito María. Luego a Juan Martínez. A Fanny Pérez Medrano. Drago. Carmen Martínez Egea, creo que la nombré antes. Pipis, saludos para todo este grupo, acabo de nombrar. Y después tenemos este que me cuesta mucho leerlo. Dice, ex-crack, un 2-3-4. Ex-crack, un 2-3-4. Y también puso, perfecto, puso, Fantasy Raiders, salúdame. Excelente. Ex-crack, un 2-3-4. Otro más que lo puso bien. Suel Eloy Isam Durán Márquez. Vaya tela de nombre, hijo. Fantasy Raiders, salúdame. Correcto. ¿Ya están en toda España? Pues sí, emisiones de CO2. Ya están en toda España. Luego tenemos a Zenaida Díaz, el Fudebolleto Ad. Vaya nombres, chicos, que se ponen, eh. Vaya nombres. Saludos para todos ustedes. Diego García Fresnadillo, E mayúscula punto, L mayúscula punto, C, guión bajo, Mirgrade. Saludos. Y Fernando, Francisco, perdón, Francisco López Salazar. Demonio Oscuro Gamer. Demonio Oscuro Gamer, por dos. Y Coco Ávila. Pues para todos ustedes, Pipi, saludos. Estoy así a oscuras para que no se haga tanto reflejo sobre la tablet y la imagen. Ahora voy a poner la luz y continuamos con este unboxing. Estoy con una mano vestida y con otra desnuda. Esta tiene calor y esta tiene frío. Pero no pasa nada. Así son las manos. Nunca están conformes con nada, Pipi Lulis. Continuamos con la apertura de los cinco sobrecitos que quedan. Y las dos cajitas que les dije que iba a abrir. Mientras vayan comentando, pongan pausa al video. Y comenten, chicos, comenten. Próximos saludos, Fantasy Raiders. Saludame y lo que quieran comentar. Los cinco sobrecitos que quedaban de este lado para completar los 25 sobres de la apertura de hoy. Y las dos cajitas. Vale. Voy a abrirlos en un pase mágico de estos de Pipi Lulesco que es Salamín Salamán, Alapín, Boom, Bang, Fantasy Raiders. Ábrete ya. Los cinco sobres ya abiertos. Vamos con el primero de los cinco. Ahí está. El primero que nos encontramos es este que está aquí que es una de esas especiales que son muy llamativas porque tienen muchos circuletos de colores. La otra que tenemos es esta, Volva Raider. Básica. Ahora vienen las cuatro básicas. La número uno básica. La número dos básica. La número tres básica. Y la número cuatro básica. Vamos ahí. Segundo sobre. Y nos encontramos con este Gladiadora Raider. Luego tenemos a Viajera Planar Raider. Qué guapas, ¿eh? Qué guapas. Qué guapas. Y luego tenemos estas cuatro básicas. Ahí está. Esta cara me suena, creo que de una de las colecciones, me parece. O era un pajarraco así también. No sé si a ustedes les suena algo muy parecido. Creo que no era así, pero que era medio así. Vamos a cortarla. Al con rojo. Muy bien. Y coñar de dientes. Ahí está. Otro sobrecito. Faltan muy poquitos. Otro día continuaremos con... Oh, bien, 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 bien. Dragón Demonio. Y Guru Raider. Guru Raider. Las cuatro básicas. Una. Dos. Tres. Cuatro básicas. Otro sobrecito. Ahí vamos. Señor Dragon Raider. Muy bien. Es Ping San Raider. Cuando no lo puedo decir bien, hago eso. Es Ping San Raider. Ahí lo tenemos. Básica. 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 Y básica. Otro sobrecito. Y este es el último de esta tanda para terminar los 25. Y vamos con las latas. ¿Cuántas veces dije vamos con las latas, Pipi? Ah, que las dije muchas veces. Vamos con este. Uh, Dragón Bicéfalo Mega. Dragón Bicéfalo Mega. Este es un platino. Este me gusta mucho, eh. Cinco, cuatro. No es quizás el más poderoso, pero... No deja de ser un Dragón Bicéfalo. Pipirulis. Ahí lo tenemos. Dragón Bicéfalo. Lo vamos a poner aquí. Y luego tenemos a un Sentinela Raider. Y las cuatro básicas. Que este es... De la derechita. Muy bien. Llamada Ancestral. Alasán. Es de... Escupefuego. O chino. No se escupe. Y Sabio. Estas son las cartas básicas. Este es todo el taco que nos ha tocado. Miren qué bestialidad la cantidad de cartas que nos han tocado. Obviamente. Si abrimos 25 sobres. Y trae 6 cartitas cada uno. Es un taco bueno. Esas son todas las básicas. Y estas son todas las especiales. Han tocado... La verdad que muy bien. Algunos sobrecitos han traído una especial. Y la gran mayoría, por decir casi todos, han traído dos especiales. Y esta creo que es la más especial de todas. Si ustedes creen que no, me lo dicen. Yo así a simple vista, por lo que recuerdo, creo que esta. Uroboros. ¿Cómo se dice? ¿Uroboros? Uroboros. Lo voy a decir con voz Fantasy Raider. Uroboros. Pues toma. Mega. 7-6. Bestia total. Increíble. Increíble. Me encanta. Especialísima. Vamos con las latitas, Pepys. Esas dos. Vamos a abrir esta. ¿Sí? Que pertenece, si no me equivoco, la parte de atrás. El dibujo que tiene es a los errantes. Así es la lata. Ahora la voy a abrir bien para que la vean bien sin tantos brillos. Y la otra que vamos a abrir es la Draconianos, que tiene esta espectacular estampa en la parte trasera. Fantástica. Me gustan las dos muchísimo. No sé si serán sus favoritas. Espero de que sean todas las favoritas. Pero vamos a abrir estas dos. A la cuenta de 1, 2, 3. Venga, abrite. 1, 2, 3. Abiertas están. ¿Abiertos qué? El plástico. Lo que está abierto es el plástico. Ese fue el pase mástico que acabo de hacer. Fantasy Raider. Esta es la primera latita que vamos a abrir. Muy, muy bonita el diseño. Esta no se abre así, clac. Sino que se abre así, clac. ¿Vale? Mírenla bien. Está muy bien. Y esta es la parte trasera. En este caso estamos hablando de errantes. Miren qué potencia. Vamos a abrirla y nos encontramos con esto. Con una lata que me quema la vista. Esto para tirar hacia arriba. Y aquí está la latita. La latita la dejamos aquí porque es súper coleccionista. Las latitas son espectaculares. Y nos encontramos que tiene uno y dos sobres. Y luego esto que era para levantar. Y aquí están la o las especiales. Ahora lo veremos bien. Aquí hay dos sobrecitos. No sé si abrirlos. No merece la pena abrirlos cuando abrimos 25. Yo voy a ir directamente por las especiales. ¿Vale? Las especiales me imagino que serán errantes. ¿No? Porque si la cajita es de los errantes. Me imagino que las especiales también serán errantes. Eso es muy fácil. Lo vemos ahora. ¡Wow! Pues no. No son errantes. Tocan así de todo un poco, ¿no? Vale. Estas son las tres especiales. Voy a mostrárselas bien a ustedes. A ver si creen que son lo suficientemente guapas para coleccionarlas. Ahí está. Valkiria. Valkiria. 4-3. Muy bien. Ahí tenemos la que viene en esta cajita. Edición limitada. Una de las especiales de esta latita. la siguiente esta que tenemos aquí vale muy bien se ve bien yo la voy moviendo para que se vean los diferentes dibujos e inscripciones que tiene medianos mega 33 aquí tiene la numeración 237 b porque porque hacer una edición limitada si es una de las especiales limitadas no tiene un lugar fijo más que en este lugar el b no es que viene hoy no me digas que la doble no no es que viene frontal dios ustedes este tipo de cartas van al 237 de su álbum si es que ya lo están haciendo obviamente y cuando se encuentren con la 237 por la parte trasera lo giran y colocan esta entonces le queda la 237 corresponde al álbum que es esta misma pero no edición limitada y el otro lado está entonces pasa la página ve en esta parte de la página ve en esta misma pero de la otra creo que se entendió igual cuando muestre el álbum completito o intentando completarlo se va a ver mejor la mega el foso oscuros esta está muy guapa esta está muy guapa creo que de las tres como guapada de dibujo está tanto no me gusta sin falta de respeto me quedaría entre estas dos y creo que iría con este con esta vale vamos a abrir la otra latita que en este caso se trata de draconianos esta me gusta mucho esta me gusta mucho vamos a abrirla fíjense como es la latita todo el dibujito que tiene súper brillante escandalosamente guapa son las latas y lo abrimos así tiramos de esto cerramos la latita la ponemos a un ladito ahí mismo fuera 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 y abrimos este sobrecito ahí está a ver qué es lo que nos tocan en las limitadas de esta latita pues chungo chungo porque porque pensé que van a tocar diferentes pues hubo que mal que está esto 3 iguales no panini que estás diciendo ché fíjense todo está con esta vale está con esta y está con esta digamos que te compras dos latas para que te toquen iguales voy a abrir una tercera vale no serán que todas las latas son iguales no puede ser no pues vamos a hacer una prueba voy a abrir esta así y así está el tirón a ver porque capaz que estas latas si ustedes dicen si pipi es así tocan siempre las mismas no ahora ahora sí sí la voy a abrir no te preocupes capaz que tocan siempre las mismas entonces uno se compra solamente una una de estas latitas yo pensé que venían 33 acá vienen las mismas acá vienen las mismas el tirón pensé que venían 3 3 3 3 cada latita venía con tres diferentes que también sería una locura o si no miren 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 pipis ahí está ya está está bueno esto para saberlo porque miren 1 2 y 3 ven lo que todo las tres mismas que tocaron en las otras dos que esto esto está claro no voy a seguir abriendo todas porque una tontería en estas son las cartas que tocan quiere decir que ustedes comprando una lata la favorita de ustedes ya tiene las tres ediciones limitadas qué pasa si les gustan mucho las latas obviamente comprensela si pueden y les gustan se las compran pero si solamente quieren las limitadas que vienen dentro con que compren una chata tienen las tres limitadas de la lata pequeña recuerden que estas latas valen 5 euros 5 euros vale aquí tenemos una de ellas voy a mostrar cómo es para que conozcan cómo es cada una porque ya abrir más no voy a abrir me parece seguir abriendo más sobre si ustedes quieran esta es la otra esta es la otra y ahora les muestro las otras tres porque si me tocan dos sobres y tres cartas repetidas me parece de que no merece la pena no seguir abriendo latas por arriba ahí está esta es la otra esto más que nada se los muestro para que ustedes puedan elegir cuando vayan al kiosco elegir cuál es la que quieren porque quizás van al kiosco y no se encuentran con todas las latas entonces se encuentran que hay dos o tres y esperan a que vengan más nuevas porque capaz que quieren esa amarilla y justo no está digo no por las dudas esto es más que nada información para ustedes para que ustedes puedan hacer la elección correcta vale ahí tenemos esta y por último esta otra a mí sinceramente la que más me gusta de todas son dos que fueron las dos que abrí en un principio es esta y esta no tanto por el diseño frontal sino por el diseño o el dibujo que tiene la parte trasera estos son los dos que más me gustan después como el diseño frontal quizás me tirase también por esa o esa pero no importa pipis miren yo no lo voy a enrollar más con esto abrimos 25 sobres nos han tocado cantidad de cartas obviamente recuerden que las latas todas todas las latas las seis no vamos a abrir a seis pero abrimos tres tres de tres tocan siempre las mismas ediciones limitadas aquí tenemos dos y aquí atrás tiene que estar la tercera ven tocan las tres mismas vamos por aquí una dos tres las tres mismas y las tres mismas porque abrimos tres latas comprando una lata tiene las tres ediciones limitadas que tienen todas las latas pues se compra todas las latas cada lata vale cinco euros cada sobre vale un euro y después está el team box que abrimos en el primer unboxing que vale 11 euros con 95 ustedes deciden ustedes ven como lo hacen a mí lo que me interesa principalmente ahora mismo decirles así es fácil es si quieren ser saludos en el próximo unboxing pipirulesco tan sólo tienen que poner fantasy riders saludame y el comentario que ustedes crean adecuado sobre la colección o lo que sea sin más eso queda para el próximo unboxing todo lo que fueron saludos repito pipi saludos para todos nos vemos en próximos ambos sin pibirulescos sean muy 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 felices se lo digo siempre y espero de que este deseo se haga realidad chacho